En los últimos tres años el Congreso ha estado constantemente en la noticia por uso irregular de recursos públicos. Durante los últimos seis meses revisamos cuidadosamente dos plataformas de acceso público que pertenecen al poder legislativo. Ahí encontramos los nombres de los actuales asesores de senadores y diputados y los montos pagados por sus trabajos. Hay una diputada que tiene el mismo asesor que está repetido ocho veces con distintos montos de pago. Vía ley de transparencia y tras varias peticiones accedimos al contenido de más de 3.500 informes correspondientes a las llamadas asesorías parlamentarias. Y utilizando herramientas digitales internacionales que detectan similitudes entre documentos y que son utilizadas por prestigiosas instituciones académicas y legislativas en el mundo descubrimos informes copiados de internet y pagos dobles por un mismo trabajo. Algunos de ellos elaborados por asesores que son funcionarios de gobierno o por otros que actualmente son investigados por la justicia. Millonarias asesorías legislativas que una vez más ponen al Congreso en la polémica. El año 2011, tanto el Senado como la Cámara de Diputados redactan los reglamentos de las asesorías parlamentarias externas. En ellos se indica que los asesores deben ser profesionales o técnicos y que su labor es elaborar estudios, investigaciones, informes o asesorías. Según estas disposiciones, están inhabilitados para ser asesores los hijos o parientes de los parlamentarios y también quienes se encuentren condenados por crímenes o quienes sean diputados o senadores. Pero nada se dice acerca de la calidad de las asesorías o de su fiscalización. El mismo Congreso Nacional hoy día elabora una serie de información que es relevante para los parlamentarios. Entonces a veces te encuentras con que esa información, podríamos decir, está duplicada. La asesoría externa parlamentaria debiese, a mi juicio, debiese ser absolutamente residual y debiese ser específica, técnica para casos específicos donde el parlamentario se encontrara en un caso donde requiere un apoyo externo para poder resolver y poder legislar de mejor forma. Según cifras que publican en sus propias páginas web, un senador recibe 18.500.000 pesos mensuales por concepto de asignación parlamentaria. Esta es utilizada para financiar sus gastos operacionales, como lo es el teléfono, el arriendo de una oficina, el transporte, para pagar a su personal de apoyo o asesores internos y también para optar a la asesoría de externos. Este dinero lo percibe en los 12 meses del año, incluido febrero, el mes de vacaciones, lo que da un total aproximado anual de 227.359.000 pesos por cada senador. En el caso de los diputados, el monto percibido mensualmente para los mismos gastos es de 15.035.000 pesos mensuales, lo que acumula un total aproximado de 180.427.000 pesos anuales por cada uno de los 120 diputados. Preliminarmente, encontramos que varias de las asesorías corresponden a trabajos comunicacionales o de imagen, estudios de opinión o mantenimiento de redes sociales. Los montos pagados por este tipo de estudios o informes varían de caso en caso y algunos pueden llegar a costar varios millones de pesos. Mensualmente, el monto designado para el pago de asesorías externas en los senadores es de 3.239.000 pesos, con un acumulado anual de 38.874.000 pesos. En tanto, los diputados cuentan con 2.460.000 pesos mensuales para pagar asesorías externas, lo que multiplicado por los 12 meses del año nos da un total acumulado de 29.520.000 pesos. Si consideramos que los actuales senadores en ejercicio son 38, el monto anual utilizado por la Cámara Alta para pagar este tipo de asistencia es de 1.477 millones de pesos. En el caso de los diputados, que actualmente son 120, este monto asciende a 3.550 millones de pesos. Todo esto sale de las arcas del Estado. Esto sin contar que además, cada comité de partido recibe una suma adicional. Es decir, cada partido percibe un ingreso extra por cada diputado o senador por concepto de asignación parlamentaria. En el caso de la Cámara de Diputados, cada partido recibe 1.300.000 pesos por cada parlamentario. La UDI, por ejemplo, que posee 28 representantes, percibe mensualmente 36.750.000 pesos adicionales para ser utilizados por la bancada para pagar más asesorías externas. La ADC, por su parte, con 20 representantes, recibe 26.253.000 pesos mensuales. Le siguen el PS con 21 millones, RN con 19.600.000 pesos, el PPD con 18 millones y el PC y el Partido Radical con 7.800.000 pesos, respectivamente. El día 10 de noviembre de 2016, solicitamos el acceso a la totalidad de informes y contratos de asesorías externas, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, entre los años 2015 y 2016. Treinta días después, recibimos una primera respuesta desde la Cámara de Diputados. La Oficina de Informaciones nos indica que requieren 20 días más para procesar la solicitud. En cuanto al Senado, el 28 de diciembre de 2016, es decir, 48 días después de nuestra solicitud, se nos indica que han denegado nuestro requerimiento. En un email firmado por el jefe subrogante del Departamento de Informaciones, explican que no pueden acceder a la petición, dado que la labor es de largo aliento y no puede ser cumplida dentro de los plazos legales, pues se debiera distraer indebidamente a un número importante de funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. La Cámara de Diputados, en cambio, nos hace llegar la primera de una serie de documentos el día 23 de diciembre de 2016. Mediante un amparo, solicitamos los informes restantes. Tras el primer rechazo del Senado, enviamos una carta unipersonal dirigida a cada uno de los senadores, explicándoles los alcances de nuestra investigación y solicitándoles el acceso a sus informes y contratos de asesoría, financiados todos con recursos públicos. Esa misma tarde obtenemos una primera respuesta. Se trata de un email del Senador Fulvio Rossi, quien nos indica que pedirá y enviará la información requerida. Al día siguiente recibimos un llamado de uno de los asesores del Senador Eugenio Tuma, quien nos informa que además de enviarnos los informes, el senador requerirá a la comisión del PPD que presente una moción en la Cámara Alta para que todos los senadores, independiente del partido, nos hagan llegar la información. Sin embargo, 23 días después, el 26 de enero de 2017, recibimos una carta de parte de Mario Lave, secretario general del Senado, que nos escribe a nombre del presidente del Senado de la época, Ricardo Lagos Beber, para dar respuesta a la carta que le enviamos a cada uno de los parlamentarios. Pese a las intenciones de Eugenio Tuma y Fulvio Rossi, el Senado nos indica que se nos ha negado el acceso a la información, argumentando que no pueden entregar dichos informes sin el consentimiento de sus autores, es decir, de los asesores externos. Y agregan que no les fue posible pedir la autorización, porque en nuestra carta no se individualizaban, con nombre y apellido, cada uno de los asesores. Viajamos a Valparaíso el 15 de marzo de 2017. Esta vez llevamos un documento de más de 300 páginas, dirigido al secretario general del Senado, en el cual se individualizan, por mes y año, cada uno de los asesores externos de los parlamentarios. 22 días después, el Senado nos informa que definitivamente se nos ha negado el acceso a la información, volviendo al argumento original, que dice que no cuentan con capital humano suficiente para ejecutar la búsqueda y envío de los documentos solicitados. En cuanto a la Cámara de Diputados, 139 días después de nuestra primera solicitud, el día 27 de abril de 2017, recibimos, de acuerdo a la Cámara, la totalidad de los informes. En varias carpetas y subcarpetas, encontramos que, solo en informes, nos han hecho llegar 3.500 documentos. Queremos conocer la calidad real de estos informes que han sido financiados con recursos de todos los chilenos. Queremos compararlos entre sí y también con los documentos disponibles en la web para verificar similitudes y chequear que no se haya pagado más de una vez por informes que pueden ser idénticos. De los 3.500 documentos que recibimos de la Cámara, debimos separarlos en bancadas y diputados. La bancada, con el dinero facilitado a través de las asignaciones parlamentarias, tiene sus propios asesores. Sin embargo, generalmente son los mismos que asisten a los parlamentarios de forma individual. Tras efectuar esta primera separación, elegimos cinco informes por cada uno de los 120 diputados. En cuanto a las bancadas, decidimos examinar la totalidad de los informes entregados. Los analizaremos a través de Turnitin, una herramienta digital que permite detectar similitudes con documentos disponibles en la web. La herramienta Turnitin es utilizada por varias de las instituciones políticas y académicas más prestigiosas en el mundo. Entre sus usuarios más recientes se encuentra el Congreso de Perú, institución que decidió utilizar esta herramienta digital luego de detectar una serie de malas prácticas asociadas a los pagos por asesorías externas. En Perú, efectivamente, en el caso de un diputado, Elías Rodríguez, por ejemplo, del APRA, detectaron plagios, dicen las crónicas, en cinco proyectos de este diputado, que además fue sancionado e investigado por este hecho. Y tuvo que renunciar, de hecho, porque tenía una de las vicepresidencias del partido. Mientras configuramos e incorporamos los informes a analizar en la web, revisamos los nombres de los asesores externos de los parlamentarios. Los asesores externos de la Cámara de Diputados suman 281. Estos se dividen en personas jurídicas y personas naturales. Las personas jurídicas, entre todos los asesores, suman 74. Las personas naturales, en tanto, son 206. Investigando a las personas naturales, nos encontramos con que, de los 206, 37 fueron miembros del gobierno de Sebastián Piñera, 28 eran funcionarios públicos en los tiempos que se efectuó la asesoría, 27 fueron miembros de los últimos gobiernos de la nueva mayoría, 31 son militantes de partidos, 10 eran candidatos a un cargo público durante el tiempo en que se efectuó la asesoría, y 3 eran concejales en ejercicio. Encontramos también que, entre los asesores, hay 2 involucrados en el caso ACQM y 3 investigados por la justicia por su participación en otros casos. 10 de ellos, en tanto, no figuran en buscadores, en redes sociales, ni en fuentes oficiales. Analizando a las personas jurídicas, en tanto, nos encontramos con que, quienes las conforman, poseen antecedentes muy similares a los de las personas naturales. Es bien dable preguntarse quiénes son las personas que están prestando la asesoría. O sea, quiénes... Hemos visto en varios casos de connotación que a veces estas consultoras se crean solamente para este tipo de cosas, con personas que no tienen efectivamente la expertise en aquello. Fuimos en búsqueda de las direcciones declaradas por las sociedades profesionales o empresas que asesoran al Parlamento. Tras buscar las 75 direcciones de las personas jurídicas que figuran como asesores externos de la Cámara, nos encontramos con que 25 de ellas efectivamente existen y funcionan como oficinas de empresas establecidas. De las 50 restantes, 28 corresponden a direcciones residenciales, 16 a otras empresas, negocios o instituciones, entre ellas una banquetera, un colegio y una automotora. Una de ellas derechamente no existe y cinco no figuran ni siquiera de los buscadores. De los más de 3.500 documentos enviados por la Cámara, decidimos analizar el contenido de 800 asesorías correspondientes a todos los informes encargados por las bancadas y a cinco de cada uno de los diputados, elaborados entre enero del 2015 y noviembre de 2016. El detalle de cada asesoría similar, a veces varía, a veces cambia. Durante un mes, y apoyados con el software Identicate, analizamos párrafo por párrafo el detalle de estos escritos, detectando similitudes y faltas de originalidad con trabajos escritos provenientes de fuentes nacionales e internacionales, contenidos en una base de datos integrada por 165 millones de publicaciones y más de 61.000 millones de páginas web. En este caso, que es de una asesoría parlamentaria del año 2015, referenció 10 sitios web, de los cuales el primero, donde hay más similitud, es un 55%. Todos estos informes tienen que ser únicos, elaborados para el Parlamento, entonces hay que ver si está además este informe que ya vemos que es un refrito, ni siquiera un refrito, podríamos estar hablando potencialmente de un plagio, además puede haber sido vendido a otros parlamentarios o a otras instituciones y eso podría agravar la situación. Para precisar los resultados, el software nos permitió descartar transcripciones correctamente citadas, bibliografías y coincidencias menores a 20 palabras. Analizados primero los 201 documentos remitidos por la Cámara que corresponden a las asesorías solicitadas por cada comité parlamentario, los resultados demuestran varios informes con textos duplicados de otras fuentes que no se citan ni se consignan correctamente. El mismo asesor con descripciones similares y que cada diputado paga distintos montos. En los años 2015 y 2016, los demócratas cristianos como bancada contrataron asesorías externas por más de 143 millones de pesos. Parte de ese trabajo se da cuenta en 72 informes que la Cámara nos envió vía ley de transparencia. En varios, como en estos del Centro de Estudios del Desarrollo, el software arroja similitudes sobre el 50%, con un informe hecho ese mismo mes y publicado íntegro y gratuitamente en la página del mismo Centro de Estudios. En este otro, de la consultora Paulina Gómez Barbosa, más del 50% corresponde a una nota de la enciclopedia jurídica disponible online al menos desde 2013. Acá hay un autor que se arroga la creación del texto y por otro lado lo remite a un contrato de asesoría externa, lo que está arriba. Entonces uno tendría también que analizar si ese contrato de asesoría en qué consiste. La verdad que los que yo conozco son súper generales. No sé si eso es de la misma autora, por lo menos acá no sale. Esto es más bien un glosario de términos, según lo que yo veo. Pero debiese citarse la fuente donde está sacada ese término, en este caso servicio público. Y en este de asesorías e inversiones esperanza hay fragmentos del artículo de una profesora de la Universidad de Chile del 2006 que reproduce sin hacer referencias al texto agregándole palabras y sinónimos que no modifican su sentido. Queremos compartir estos resultados con los respectivos jefes de bancada para saber a qué se deben estas claras similitudes encontradas en sus asesorías. La bancada de la Unión Demócrata Independiente, la más numerosa de la Cámara, gastó en asesorías casi 200 millones de pesos en los años 2015 y 2016. De este monto, más de 190 millones se pagaron a la Fundación Jaime Guzmán que remitió informes que según el software Identicate reproduciría escritos elaborados por la Cámara de Diputados o la misma Fundación anteriormente. Otros informes corresponden al asesor Francisco Montero y presentan más del 90% de similitud con párrafos completos transcritos por ejemplo de la página de una empresa contable o también de un boletín del Colegio de Contadores de hace cuatro años incluidas las conclusiones de asesoría. En la bancada de renovación nacional varios de sus documentos se presentan como elaborados por investigadores del Instituto Libertad pero corresponderían según el software a largos pasajes duplicados de hasta más del 20% de documentos de fuentes públicas tales como el Ministerio de Agricultura el INE el Banco Central y la misma Cámara de Diputados. RN gastó en el mismo periodo más de 105 millones de pesos. Seguimos revisando las asesorías correspondientes a la bancada del Partido Radical Socialdemócrata nuestra herramienta digital que en el mundo es usada por las más prestigiosas universidades para detectar plagios nos muestra un informe con información reproducida de páginas web una de ellas internacional sin que se consigne la fuente original ni menos el trabajo de traducción de una docente del Departamento de Historia de la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos. El 2015 pagaron 1.751.000 pesos y durante el 2016 la bancada no contrató asesorías externas. Lo que uno le está pagando es a un experto en el fondo para que te asesore respecto de un tema que a ti te está inquietando. En mi caso personal cuando pido este tipo de informe lo pido porque estoy viendo una temática sobre la cual me interesa legislar y tener alguna iniciativa alguna moción. Me parece tremendamente interesante el que la cámara pudiera contar con una herramienta de esta naturaleza porque independientemente del juicio que uno se pueda formar el decir que un informe tenga un 63% sacado de internet puede significar que sacó 10% de un lado 10% de otro 5% de otro pero nosotros no tenemos ninguna posibilidad de darnos cuenta de aquello. La bancada socialista que por casi 119 millones de pesos contrató al centro de estudios Instituto de Igualdad para sus asesorías presenta informes que no citan correctamente las fuentes que duplican algunas de las cuales son como en este caso actas de comisiones de la misma cámara que son gratuitas y públicas. La bancada del partido por la democracia también contrató asesorías por 44 millones de pesos cuyos informes enviados a nuestra unidad de investigación no presentan coincidencias en porcentajes relevantes. Existe detrás una responsabilidad profesional de parte de quienes brindan los informes y otra responsabilidad respecto de quienes asumimos este cargo y confiamos en los profesionales que nos asisten. Cuando uno encarga informes en general dicen relación con materias que uno conoce pero que probablemente no tiene la suficiente información y es evidente que requiere un trabajo más acucioso para poderse referir y más aún para poder votar o legislar respecto a ese tema. Según la información publicada por la página oficial de la cámara solo estas seis bancadas mencionadas presentan contratos por asesorías externas entre el 2015 y el 2016. Tras analizar a las bancadas nos corresponde revisar las similitudes detectadas en los informes de cinco asesorías externas por cada uno de los diputados contratadas entre el 2015 y el 2016. Pero antes nos llama la atención que algunas de ellas presentadas como documentos necesarios para apoyar el trabajo legislativo aunque son originales tienen contenidos cuestionables. Por ejemplo la consultora comunicación asesoría y marketing del ex candidato alcalde por recoleta Marcelo Teuber Carrillo fue contratada por la diputada Claudia Nogueira de la UDI por cinco millones entre enero y mayo de 2015. Uno de los informes que recibimos se refiere a la elaboración de una base de datos con información de las organizaciones sociales del distrito para una estrategia de difusión a través de las redes sociales. Mediante esa asesoría la diputada Nogueira se permite enviar miles de mensajes de textos y telefónicos para saludar a sus electores por el año nuevo el Día Internacional de la Mujer el Día de la Madre el Santoral o el Cumpleaños a diario y además mandar por correo electrónico mensajes como este en Pascua de Resurrección. Bueno, acá tú tienes una una asesoría entre comillas porque acá no hay no hay mucho asesoría que a mi juicio debiese ser fuertemente cuestionada por el Comité de Asignaciones Parlamentarias porque acá tú estás viendo más bien labores de propaganda que de otro tipo y insisto con algún podría haber otras eventuales faltas como vulneración a la Ley de Protección de Datos Personales etc. También para su cobertura en las redes sociales entre otros trabajos el diputado PPD Guillermo Ceroni contrató a la sociedad por acciones Tigris por más de 53 millones de pesos para asesorías por dos años así mantuvo actualizadas sus cuentas en Facebook Twitter y Youtube Igualmente las diputadas socialistas Maya Fernández y Daniela Cicardini contratan la asesoría externa de Cristina Zúñiga Paredes a la que le han pagado más de 39 millones de pesos en los años 2015 y 2016 por administrar sus respectivos sitios web y sus redes actualizadas permanentemente con noticias del trabajo parlamentario y de los programas de gobierno También el diputado de C. Jaime Pilovski usa las asesorías para sus redes sociales pero la consultora Punto Norte Comunicaciones a la que pagó 9 millones y medio entre enero y diciembre de 2015 le sugiere además que promueva el deporte con chapitas lienzos pendones y viseras con su apellido También son debatibles estos informes solicitados por René Safirio a consultores acros de la periodista Antonieta Muñoz que terminó siendo su pareja aunque el diputado advirtió el conflicto de interés al formalizar esa relación y suspendió el contrato en junio de 2015 ya había pagado más de 53 millones de pesos en dos años por esta información que no son más que resúmenes breves de sus propias actividades El informe mensual es eso una descripción de las distintas actividades realizadas sea en sala sea online sea presencial en comisiones que es de lo que da cuenta precisamente ese informe No creo que por el volumen de informes la cámara tenga capacidad para hacer un análisis de contenido Más breve aún aparecen algunos informes de la consultora Construyendo Futuro solicitados por Sergio Ojeda por los cuales el diputado de C pagó 40 millones de pesos en dos años El documento de enero por ejemplo titulado Derecho a la salud tiene apenas nueve párrafos de tres o cuatro líneas sin ningún tecnicismo ni profundidad Igualmente controvertidos son los informes de producciones Monitor pagados por Ernesto Silva de la UDI Más de 8 millones de pesos en nueve meses para documentos de un par de carillas de texto básico con párrafos completos repetidos uno tras otro en los cuales apenas se cambian sinónimos o el nombre del mes Resulta inquietante además que se financien encuestas y consultas de opinión con la glosa de las asesorías externas cuando por ejemplo el diputado León de la ADC consulta por los efectos de la reforma laboral el diputado Lorenzini del mismo partido pregunta quién va a votar en las elecciones o el diputado Espejo pregunta cuáles son las radios por las que más se informan sus electores Antes de chequear las asesorías de cada parlamentario con el software de similitud detectamos además que los centros de estudio de la UDI y del Partido Comunista entregan periódicamente los mismos informes a cada diputado de su bancada pero cada uno posee referencia a un contrato distinto Así por ejemplo los diputados de la UDI han pagado en conjunto entre 2015 y 2016 más de 236 millones de pesos a la Fundación Jaime Guzmán que entre otros informes remite periódicamente el mismo texto a cada uno como si fueran contratos distintos Algo similar hace el Instituto de Ciencias Alejandro Lipchus del Partido Comunista que recibió de sus diputados más de 241 millones de pesos en el periodo 2015-2016 a ellos se entrega un informe mensual que es el mismo para todos aunque también cada uno lo rinde como un contrato diferente Cuando ya está replicado 20 veces o 30 veces el mismo y se paga 20 veces distinto yo creo que no debiese contratarse de esa forma sino que debiese contratarse por bancada Tal como lo hicimos con los escritos de las bancadas alrededor de 600 documentos de las asesorías externas encargadas por los 119 diputados en ejercicio y que fueron pagadas entre los años 2015 y 2016 también fueron sometidas al software de verificación En nuestra próxima entrega podremos ver cómo se detectan similitudes en porcentajes altamente relevantes y también coincidencias con fuentes públicas que rayan en lo insólito como documentos de trabajos escolares y hasta coincidencias con revistas chilenas tan recordadas como Icarito Todo por cierto financiado con recursos del Estado ¡Gracias!